Hola queridos suscriptores, Ezexposa de J. Mario Marcela Bello le contestó a tuitero que se burló del presentador en su delicado estado de salud. La Ezexposa del reconocido presentador hizo algunas precisiones. El mundo del espectáculo y el entretenimiento en Colombia están en vilo por la actual situación de salud que afronta el reconocido presentador J. Mario, mejor conocido como J. Mario Valencia. Marcela Bello ha sido vocera de su expareja en estos momentos. Ezexposa de J. Mario ha contestado a tuitero que se burló del presentador. Luego de ser la primera en desmentir la muerte cerebral del presentador, Marcela ha pedido oraciones por su ex-exposo. Más de una vez ha interactuado a través de Twitter para dar información de la salud de J. Mario. Sin embargo, también se ha topado con comentarios indolentes de quien le desean la muerte. En tono irónico, un tuitero escribió Yo sé que mucha gente desprecia a J. Mario Valencia porque produce mucho malestar su forma dinigrante con los pobres. Por el contrario, yo estoy muy agradecido con él porque gracias a él dejé de ver RCN y los programas donde aparece. Que se mejore pronto para que siga quebrando a RCN. Al leer esto, Marcela anotó En este mundo hay de todo, gente buena y gente perversa. Tenemos que pedirle a Dios que nos libere de personas que se atreven a escribir un mensaje así. Muchos le hallaron la razón y le aseguraron que seguirían deseándole pronta recuperación al presentador. Igualmente, Marcela pidió cesar todas las especulaciones sobre el estado de salud de J. Mario por respeto a sus familiares. Lo importante es que todo Colombia nos podamos unir en torno a la salud de J. Mario y que prontamente se recupere. Esto dijo Marcela Bello. Suscríbete para más noticias.